de la agencia antidrogas estadounidenses despegó este jueves desde una base de la fuerza aérea hondureña con el expresidente juan orlando hernández a bordo esposado y custodiado alguna vez aliado de washington hernández es requerido por fiscales estadounidenses porque participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir aproximadamente 500 mil kilogramos de cocaína a través de hondura con destino a eeuu entre 2004 y 2022 vamos a haití donde la oficina nacional de aviación civil de haití prohibió este jueves hasta nueva orden los vuelos privados un día después del accidente de avión en el que murieron al menos seis personas en la zona metropolitana de puerto príncipe la prohibición de los vuelos fue anunciada por medio de una circular de la unaf que marca esta decisión en la supervisión continua de los operadores privados y en la necesidad de facilitar el progreso de la investigación del accidente de avión en el que falleció un piloto dominicano vamos a ucrania donde el presidente del gobierno español pedro sánchez ratificó la solidaridad y el compromiso de españa con ucrania a su llegada a kiev en tren procedente de polonia junto a la primera ministra danesa en su llegada el presidente del gobierno español recorrió alguno de las calles de la ciudad ucraniana de borodianca y se mostró conmovido por el horror de la guerra que ha podido comprobar en persona en tanto que el presidente de ucrania volodymyr selensky dijo este jueves al fondo monetario internacional y al banco mundial que su país necesita 7 mil millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica de la invasión rusa esa cifra de 7 mil millones de dólares supone un incremento con respecto a los 5 mil millones que hasta ahora el gobierno ucraniano estimaba que necesitaba durante los próximos tres meses y que había solicitado al fmi vamos a rusia quien anunció hoy la toma de mariupol y descartó tomar por asalto la planta de azoval el último reducto de los defensores ucranianos de la ciudad portuaria mientras que kiev aseguró que la urbe sigue siendo ucraniana el ministro de defensa ruso sergey shogu dijo el presidente ruso vladimir putin que al día de hoy todo mariupol se encuentra bajo control del ejército ruso de las milicias de la república popular de dones y el territorio de la planta azoostal con el reducto de los nacionalistas y mercenarios está bien bloqueado en las internacionales katerin guillen los nacionalistas y mercenarios y el territorio de la planta azoostal con el